20.41 minutos y como estuvimos anticipando en las redes y desde que empezamos el programa a las 19 horas, estamos con las jóvenes idealistas que vamos a cerrar el programa charlando un rato y tocando algunos temas en un acústico. ¿Cómo andan? Ahí están los aplausos. Ah, no están escuchando ninguno. Yo solo escucho lo que está pasando. Aplaudieron detrás de la cabina. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Están presentando disco? Un año regular. Presentamos el disco el sábado en el MAC. 17 horas. Abre Principiante, que es un amigo. Así que bueno, contentos con eso. Grabamos hace poquito y pese al poco tiempo ya tiene cierto rodaje el disco que está bueno. Hace poco grabaron el disco, que ahora lo presentan el sábado. Hace poco también que se conformó la banda, pero ya tocaron mucho. Eso sí. O sea, banda y disco salieron como al mismo tiempo. Nos juntamos a grabar, salimos. Y sí, a partir de que lo colgamos online y demás, por suerte ha tenido cierta repercusión así como a una escala grandiosa, pero que no la esperábamos tampoco. Así que estuvimos tocando en Capital, en Bahía, en Conel Suárez, en Villa Ventana. Y hoy nos terminan de confirmar, digamos, en un festival de México. Estamos muy contentos. Bueno, eso está buenísimo. Sí. Y en octubre vamos para Chile. La fecha de México es diciembre. En diciembre. Diciembre de este año. Sí. Festival invernal. Genial. Bueno, vamos a hacer así. Ahora charlamos más de la gira del disco, pero vamos a escuchar un tema. En lasjovenesidealistas.bandcamp.com barra release. Ahí está todo el disco, subido un año regular, para que vayan escuchando. Pero ahora nosotros los vamos a escuchar un poquito con, no sé, qué tema. Este tema se llama Héroe Aficionado. Héroe Aficionado. Cuando se acabe el mundo, nuestro amigo, el mejor de todos. Escuchar al final, borra adiós, frecuencia. Tomaremos su vino y las miradas a la nada. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a acordarnos De los buenos viejos tiempos De los días de quejarse y reírse De las cosas que quisimos y no pudimos De los grandes franquitos Que hay que celebrar Están los aplausos detrás del estudio Bueno, me encanta Yo ya lo había escuchado, el disco Me gusta mucho Quiero mañana verlos en vivo también Vamos a presentarnos Lea, ¿los presentamos a todos? A la banda Bueno, yo soy Zenón Z Y toco la guitarra Leandro Navideño Yo canto comillas y toco la guitarra Ayudante de Santa, La Bata Muy bien Y las jóvenes idealistas Bueno, un poco, viste, el nombre A ver, hacemos del artículo LAS Una especie de bandera, digamos De verdad que consideramos Que esa pose de rocker Viste, un poco sexista y machista Y plantamos bandera un poco Contra esa masculinidad del rock, digamos Y hacernos cargo de esa sensibilidad Y también es una banda Que nosotros nos consignamos por fuera De esa cuestión de rockstar, viste Es una banda que hace canciones muy simples Con arreglos muy simples Y se adecua a eso también el nombre Como a esa cierta ética Y bueno, y las jóvenes idealistas También es un poco irónico En el sentido de, viste Tiene hasta ciertos ecos medio revolucionarios Yo qué sé Y el disco se llama un año regular Y son como cosas comunes Y lugares comunes Que, como, digamos También tiene un tono antiépico Todo el disco, viste Es un poco ese juego Entre los grandes ideales Y las cosas de todos los días Vamos a escuchar otro Dale Chica de viento Canta ¿A dónde vas, chica viento? Ahora que las cosas están frías No hay cara o qué desafinado Entre las luces de la navidad Vas por el mundo tan libre Yo en el muro en mi cabeza Vas por el mundo tan libre Yo en el muro en mi cabeza ¿A dónde vas, chica viento? No hay cara o qué desafinado Ahora que las cosas están peligrosas No hay cara o qué desafinado Entre las luces de la navidad Vas por el mundo tan libre Vas por el mundo tan libre Vas por el mundo tan libre Yo en el muro en mi cabeza Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na en el MAC, Museo de Artes Sarmiento 450, a partir de las 17 horas van a estar tocando estos temas y más van a estar arrancando la presentación principiante y bueno Iván, y hay sorpresas también que estuvieron anunciando en las redes bueno, se va a poder encontrar el disco también tenemos proyecciones armadas y bueno, vamos a brindar un poquito, a nuestros amigos y abrazarnos, que es lo que vamos a juntarnos todos están todos invitados a pasar un buen momento con estos temas a comprar el disco también obviamente y a seguir escuchando y quien no lo compra, que igual vaya asista y que lo escuche en la web después que está ahí en Bancam pero está bueno tener el objeto también en estos momentos otro tema más perdonen que les pida pero vamos con otro tengo ganas de seguir escuchándolos bueno, se llama miedo fue una semana precaria de guardias de recuerdos de ladera vacía fue una semana mala de revolver en el cerebro las cosas que pasaron y yo me pregunto que será de nosotros cuando no tengamos miedo seremos el miedo y yo me pregunto que será de nosotros cuando no tengamos miedo seremos el miedo fue una semana difícil de vino malo de horas y horas de conexión fue una semana olvidable de vidrio sucio de soledad o en charlas cortadas y yo me pregunto que será de nosotros cuando no tengamos miedo seremos el miedo y yo me pregunto que será de nosotros cuando no tengamos miedo seremos el miedo y yo me pregunto que será de nosotros cuando no tengamos miedo seremos el miedo y yo me pregunto corto plazo bueno es lo del sábado y después tenemos octubre septiembre que es para descansar descansar y desayar no presentaciones pero sin ensayos capaz preparar temas nuevos estamos bien y bueno la fecha está la fecha el 15 de octubre en Chile Santiago de Chile antes de esa en el festival de poesía latinoamericana vamos a tocar el 6 en el tallón en el tallón de Alem en el 53 hermoso sí en el 15 de Chile el 22 23 por ahí por ahí todavía no hay nada ahora está claro y el 27 quizás en Suárez también con el Suárez en Suárez también y en noviembre por ahí está ahí casi confirmado vienen dos bandas de amigas de Laptra Koshi seguro que somos súper amigos y bueno otra que por ahí la reservamos por ahora pero está buenísima si se daba está re buena así que bueno octubre y noviembre cierran con México y diciembre con México sí bueno hay un montón de presentaciones de eso sí 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 por suerte o sea hicimos el disco lo sacamos y la idea fue salir a tocar o sea tocar todo lo que podamos así que está como genial todos con el por amor está bueno claro acá nadie por ahora claro no 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 está llegando pero bueno por ahora a ver todo eso también no no ya sé que no es el objetivo así está genial pero bueno pero está bueno con todas estas presentaciones y demás en todos lados es muy bueno claro incentiva bueno verdaderamente estamos llegando al 2058 tenemos el cierre volvemos a invitar lo vamos a seguir recordando mañana el sábado 17 horas en los museos de arte en el MAC en el Zoom del MAC entrada libre y gratuita Sarmiento 450 y nos vamos a ir le vamos a dejar el programa a Blackbird a Duca y a Lica que ahí acaban de llegar con otro un último tema les pido y ahí ya nos vamos este es un poema de Martín Gambarota que se llama Relámpago la inteligencia sin ideas el relámpago es su velocidad los ojos desnudos no pueden ver un relámpago el relámpago el relámpago es tiempo líquido el relámpago es tiempo líquido el relámpago el relámpago el relámpago es tiempo líquido el relámpago es tiempo líquido todo esto es refutable si es verdad si es verdad que el relámpago es tiempo líquido desde atrás para hacer golpe de luz en el día el relámpago el relámpago el relámpago entonces define los signos de el relámpago el relámpago es tiempo líquido el relámpago es tiempo líquido el relámpago 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 es tiempo líquido el relámpago es tiempo líquido el relámpago el relámpago es tiempo líquido bien muchísimas gracias chicos nos veremos el sábado y nos vamos lo dejamos a Duca y Alica que vienen con un programón en Blackbird hasta el próximo jueves Vorterix Rock Espacio Publicitario